El Ministerio de Salud capacitará a los funcionarios de la Unidad de Salud de Arauca en cómo detectar el coronavirus. También se ubicarán funcionarios en el Puente Internacional José Antonio Páez y las terminales de transporte terrestre y aéreo. La próxima semana el Ministerio de Salud capacitará a los funcionarios de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca cómo se debe detectar el coronavirus. Los funcionarios llegarán el próximo martes. Aquel día martes por parte del Instituto Nacional de Salud nos van a estar entrenando en el Laboratorio de Salud Fronterizo sobre la técnica para detectar el coronavirus. El Laboratorio de Salud Fronteriza cuenta con un equipo de PCR molecular el cual está en perfecto funcionamiento y este es el equipo que se utiliza para la detección también del COVID-19. En este momento el laboratorio está haciendo detección de H1N1 y con el entrenamiento que vamos a recibir el día martes a partir de la semana entrante vamos a estar preparados para hacer un diagnóstico en menos de 24 horas. El gerente de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, Edgar Contreras, manifestó que los hospitales del Departamento de Arauca se adecuaron a algunos sitios para atender cualquier caso. También es importante informarle a la comunidad que todos los hospitales se encuentran con los protocolos debidamente activados cuentan con los insumos necesarios como lo es los respectivos tapabocas y los respectivos trajes biológicos para atender si se presenta alguna eventualidad de un paciente. Y lo otro importante es que todos los hospitales tienen ya sitios destinados para realizar un aislamiento en caso de que nos llegue a presentar alguna enfermedad. De otro lado la Unidad Administrativa cuenta con 2.500 tapabocas para alguna eventualidad en que se nos presente alguno de estos casos y también vamos a estar en el punto fronterizo en el puente internacional con un personal destinado de forma permanente de lunes a domingo detectando casos precozmente de enfermedades gripales y les vamos a suministrar también el tapabocas para poder hacer contención de la enfermedad. El jefe de la cartera de salud aseguró que en estos momentos se cuenta con personal en el aeropuerto y en la zona de frontera. Sí, en este momento tenemos personal en el puente internacional y tenemos personal en el aeropuerto de forma permanente. Estamos en esperas que nos lleguen los detectores de temperatura digitales y que actúan con láser que evitan el contacto con las personas. Aspiramos que el día miércoles ya los tengamos aquí en nuestro departamento para comenzar también a reforzar el tema de un diagnóstico precoz. El funcionario indicó que existen algunas informaciones que en Arauca no se puede presentar este virus por la alta temperatura y aseguró que es totalmente falso. Sí, hay una información que está corriendo en los medios de comunicación que nuestro clima no es el más apropiado para que se presente esta enfermedad. Al respecto, no es cierto. La enfermedad se puede presentar también en nuestro departamento. No hay una exclusividad que por bajas temperaturas o altas temperaturas no se presente este virus. Recordemos que la condición para transmitirla es el contacto, ya sea a través de estornudo, ya sea a través del contacto físico. Es básicamente la condición para que se transmita. También señaló que en el departamento de Arauca no existe ningún caso de posible coronavirus. En este momento no tenemos ningún caso probable. El último que tuvimos, recordemos que fue hace más o menos 20 días, se le tomaron las respectivas muestras de sangre y de faringe, fueron enviados al Instituto Nacional de Salud y a los cuatro días obtuvimos el resultado negativo. Las autoridades de salud toman todas las medidas preventivas para evitar que ingrese este virus a esta región del país.